México, un gracioso vídeo circula en redes sociales que ha desatado cientos de carcaxadas, al observar una entrevista de un ex activista anticomunista, que son seriedad explica que en los puestos clave de Polonia, están presentes los representantes de los antiguos servicios secretos comunistas, y en forma silenciosa aparece un hermoso gato, mascota de la familia, que intenta interrumpir los comentarios que realiza el hombre frente a la cámara. Un canal holandés NTR concertó una entrevista en directo con Jerzy Targalski, que actualmente es un reconocido historiador y politólogo polaco, que se le había solicitado que realizara una exposición del tema en su casa para mayor comodidad. Foto, captada de vídeo Lo curioso fue que su mascota se robó la atención y logró el protagonismo durante la transmisión en vivo, en donde el gato de nombre Lisio se sube a los hombros de su dueño, lo acaricia con su cola en la cabeza y espalda y no sé. Quiere bajarse de los hombros para el público resultó un momento muy gracioso, porque el académico respondía a las preguntas del entrevistador, pero ni el equipo de televisión y los dueños de la casa se imaginaron que el gato arruinaría la entrevista que había sido concertada desde hace tiempo. Entre las bromas que surgieron fue Lisio no le agradó el discurso de su dueño y decidió interrumpirlo hasta lograr llamar a atención del público al buscar tapar los ojos del académico con su abundante pelusa. Lo importante fue que debido a la intervención del felino, ahora la entrevista de su dueño ha sido vista por más personas pero más que su análisis geopolítico, recuerdan más la participación del precioso gatito. Este video fue publicado por el periodista holandés Rudy Voxma que ha obtenido en Twitter más de mil reproducciones y 2.500 me gusta, en esta nota, mascota gato politólogo entrevista felino anticomunista.